La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janino Taloramalazis, aseguró que el ejercicio del control de constitucionalidad representa grandes desafíos para los tribunales, ya que requiere que los jueces tengan cada vez mejor preparación y mayor conciencia del impacto que tienen sus decisiones sobre el ejercicio efectivo de los derechos y sobre la integridad del sistema legal de nuestro país. Requiere que los jueces tengamos cada vez mejor preparación y mayor conciencia del impacto que tienen nuestras decisiones sobre el ejercicio efectivo de los derechos y sobre la integridad del sistema legal de nuestro país. Que sepan mantener el tan frágil equilibrio entre el Estado democrático y el Estado de Derecho, entre la legislación y la jurisdicción, entre la superior sumisión a la Constitución y la inferior, pero no menos importante, sumisión a la ley. Al inaugurar la 12ª Mesa Redonda Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, la justicia constitucional en el Centenario, ¿es eficaz el modelo actual para la consolidación del sistema democrático? Otalo Ramalazis aseveró que el ejercicio de este control exige tener presentes los alcances y límites que conlleva, de acuerdo con el contexto del ordenamiento, pues lo que está en juego es determinar si la realización constitucional está sometida o no a cánones de predeterminación. En el acto inaugural estuvieron presentes los magistrados de la Sala Superior Felipe de la Mata Pisaña, Indálfer Infante González y José Luis Vargas Valdés, así como el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.